Esto es el Consumer Electronics Show CES 2013 aquí en Las Vegas. Estamos en el impresionante stand de Sony. Y yo elegí el producto que más me llamó la atención, teniendo en cuenta que a ustedes también les puede gustar, porque justamente es este increíble televisor 4K. 4K significa que tiene 4 veces mayor resolución que una pantalla de HD de televisión. Y ustedes imagínense ver, como estamos acostumbrados en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, un partido de fútbol en esta resolución, con esta calidad de imagen, que se logra gracias a un procesador exclusivamente diseñado para este televisor, que lo hace Sony y que tiene prácticamente la misma fuerza, la misma potencia, que un quad core de los que se usan en el mercado. Pero ustedes miren el contraste, la calidad de imagen que se logra aquí y cómo van a poder vivir la misma experiencia que estoy viendo yo, que estoy disfrutando yo en este momento, pero con el partido de su equipo favorito allí en el living de su casa, tranquilamente sentados, pero les repito, con esta impresionante calidad de imagen.